Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde Scott Cauton, el creador de Finite at Freddy, ha confirmado que su juego saldrá para consolas, y bueno, esto lo confirmó Scott en Steam, en Steam, aquí en la pantalla estoy dejando lo que puso Scott confirmando Finite at Freddy's en consolas, así que además que había dicho que el juego tendría que ser rehecho, porque el clip de la función donde se hacen los Finite at Freddy's no tienen soporte para consolas, así que se tendrá que volver a hacer en otro programa, podrán tener unos 3D para que sea mejor la jugabilidad en consolas, y bueno, esa fue toda la información, aquí en la pantalla están viendo los mensajes de Scott, y bueno, hasta el próximo video, chao.